... ... Joder, no se ni lo que veo de aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Salta! ¡Tírales, tírales, tírales, tírales! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Toma! Hay un sartaco ahí... ¡Dale, Jodito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tú dale! ¡Dale, dale! ¡Que se bajas solo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es! ¡Dale fuerte y se ha bajado con las dos! ¡Con las dos! ¡Dale! ¡Joder! ¡Ninguno salde con las dos! ¡Dale para saltar con las dos, hostia! ¡Joder! ¡Nada! ¡Quieres, quieres! ¡Dale! El más grande y el más burro y el que menos, el más fieloso es el más de todo, macho ¡Qué tío más asqueroso! ¡Y otro que se para! ¡Qué gentuiza!